Un man, los bandoleros Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes todos me lo han dao Oye, a mi me importa poco lo que se diga del nigga Villalandrón y yo somos socios de la avenida Soy bandolero como el mister politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo Como si nada, si fuera cardiodomoma Nos daban conspiración, la llave bota Y yo no soy ejemplo, mire